Nunca de ganar Porque el bien sabito que el teador entrega De cualquier manera tiene que llorar Pero no pasa de nuevo en una misma piedra Es cuestión de amores, nunca de aprender Yo que me he jurado no jugar con fuego Pero no pasa de nuevo en una piedra Pero fue en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me ayudaste al verme y a tus ojos verdes Te pusiste trampas a mi corazón Pero no pasa de nuevo en una piedra Es cuestión de amores, nunca de ganar Porque el bien sabido que el teador entrega Pero no pasa de nuevo en una piedra Es cuestión de amores, nunca de ganar Pero no pasa de nuevo en una piedra Yo que había jurado no jugar con fuego No pasa de nuevo en una piedra No pasa de nuevo en una piedra Pero no pasa de nuevo en una piedra No pasa de nuevo en una piedra No pasa de nuevo en una piedra Mira, mira, mira Mira, mira, ahora si me gusta el programa Ahora si se esta riendo y todo Dice, que toany es, ahora la rebra de hoy Ve, 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 ve ¿Qué? ¿Cuál es esa hora? Oiga, tenemos ya tanto.